Han pasado más de 13 horas desde que los asaltantes entraron en la universidad y los soldados apostados en los muros del campus se preparan para la operación de asalto. Dentro, centenares de estudiantes y profesores permanecen retenidos por combatientes de Al-Shabaab. Algunos han podido salir y han contado que los terroristas preguntaban si eran musulmanes o cristianos. A los cristianos los mataban, a los musulmanes los dejaban libres. Nos hemos despertado escuchando disparos y hemos corrido hasta escapar. Alguien disparaba desde la puerta así que salte por la ventana y una bala me dio en la pierna. La policía y el ejército han abatido a cuatro terroristas. Otro había muerto al intentar huir. Garisa está a unos 150 kilómetros de la frontera con Somalia. Al-Shabaab ataca esa zona desde 2011 cuando Kenia envió a sus tropas a combatirles. El gobierno cree que el autor intelectual del ataque de la universidad es Mohamed Kuno, un mando de Al-Shabaab que dirigió una escuela coránica en Garisa. Gracias. Gracias. Gracias.